¡Hola! ¿Cómo estás? Es otra opción en caso de que quieras hacerle aquí el elástico en el escote y tejer el punto elástico de uno y uno como hicimos en la manga y aquí en la chumba o blusa. Gracias. Este es el lado del derecho y aquí está al revés y vamos de afuera hacia adentro. Tomamos así y tejemos. Gracias. 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 Te muestro cómo levantar los puntos aquí para el escote y en total son 4 hileras. Gracias. 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 Gracias.